qué tal amigos muy bienvenidos a esta edición especial de ciudad por ciudad porque estamos a días de vivir el mundial de la fiesta nacional del chamamé ustedes saben que fue declarada patrimonio cultural y material de la humanidad y que eso para nosotros es no solamente un placer sino también una responsabilidad como cuna de la fiesta y de esta idiosincrasia que tenemos relacionada con el chamamé por eso ya estamos palpitando nosotros desde la comunicación a pesar que todo el año el instituto de cultura de la provincia trabaja pensando ya en lo que va a ser una nueva edición nosotros comenzamos a ponerlo en la pantalla y tenemos el honor de arrancar este año el camino de la fiesta nacional del chamamé como nosotros nos gusta pensarlo a través de las personas que hacen a la fiesta hoy vamos a dialogar con el director de la fiesta nacional del chamamé con eduardo sibori eduardo gracias por ser parte de nuestro programa cómo estás no gracias gracias a vos por darme esta posibilidad de llegar a tanta gente que te sigue y poder contarles un poco en lo que estamos en lo que estamos embarcados qué es lo que estamos haciendo cómo se viene trabajando que es tanto y que decíamos fuera del aire pensábamos un poco en la historia hace cuántos años que estás trabajando en el marco de la fiesta cuál fue el momento que recordás que te entrelazaste con la fiesta nacional del chamamé bueno fue algo muy concreto en el año 2002 este norberto lichín y el gobernador de ese momento ricardo colombi que en un momento en que se había tomado la decisión de que el chamamé y su fiesta fuera una política de estado 20 años hace 20 años y de verdad puedo dar fe porque hoy llevo 20 años en esto el chamamé es una política de estado en la provincia de corrientes y es un disparador de muchísimas cosas es decir a partir del chamamé se disparan cosas hacia distintos lugares con distintas intensidades no me hablaba también fuera del aire la importancia que ustedes tuvieron en esta mirada mundial que le da respaldo al artista cuando decimos para que cuál es el sentido de que sea patrimonio cuál es el sentido de que lleguemos al mundo con nuestra música cuál es ese sentido bueno el sentido primero el hecho que unesco incorpore al chamamé a la lista de todos los otros elementos que ya están considerados patrimonio de la humanidad es fundamental porque quiere decir que para unesco y los países unesco no es solamente una institución son países todos los países 140 países en el mundo que integran unesco y este consideran que el chamamé es tan valioso por los valores que tiene por lo que es que merece ser preservado ayudado por la humanidad gracias a dios por un lado el chamamé está está tan está tan vivo porque los correntinos y los chamameseros litoraleños así así hemos trabajado para que así sea este no requiere medidas de salvaguardia urgente como es lo que ofrece unesco generalmente tratando de preservar cosas muy valiosas elementos muy valiosos que corren peligro de desaparecer se viene la fiesta chamamé para un mundo nuevo me encantan las frases los eslogan hace cuantos años que tenemos frases desde yo largué la primera en 2013 para el 2014 2014 siempre es el último día de una fiesta anunciamos el lema para el próximo año con la fecha con la fecha esto de la previsibilidad en una acción como esta es importantísimo cuando se termina un año ya saber que tenemos la seguridad de que el año que viene se va a hacer tal día y tal día y ni hablar que ya el concepto artístico también está pensado claro que sí y este yo quiero aclarar los los lemas los lemas son una parte que todo el mundo está esperando no todo el mundo está esperando cada año y quiero decir que no son eslogans eslogans marketineros si bien al final también cumplen esa función pero digamos que el objetivo primordial es poner un pensamiento para hacernos reflexionar a todos ponernos qué es esto ponernos reflexionar sobre el chamamé y sobre la fiesta del chamamé entonces el primero que fue la fiesta del 2014 el eslogan fue el universo chamamé si entonces esto era el desafío era decir el chamamé que lo conocemos por la música o que se conoce fuera de corriente por la música por el baile por la poesía es solamente eso es solamente una expresión artística o es algo más cuál es ese universo claro y entonces ahí viene lo que había dicho antes que el chamamé como expresión artística es la punta del iceberg pero de toda una enorme cultura de un universo chamamés y el eslogan nos lleva a ese universo chamamé entonces era como ponernos a pensar entre todos y sentirnos orgullosos claro porque de alguna manera el chamamé nos refleja el artista refleja lo que ven nosotros lo que ven vos en él, en mí en nuestra naturaleza, en nuestras costumbres, en nuestra forma de hablar, en nuestra forma de relacionarnos como decías vos nuestra forma de bailar todos los valores, los valores que implica del abrazo de alguna forma con el universo ya estábamos llegando a esta declaración seguíamos en ese caminito mundial claro ¿te acordás la que sigue después de Universo Chamamé? en el 2015 fue un camino de plata porque justo se cumplían los 25 años entonces allí digamos quisimos hacer un tributo a toda la gente, los artistas, toda la gente y ese camino que recorrimos entre todos entonces un camino de plata y allí me acuerdo lanzamos un libro un libro que tuvo una edición importante pero que se acabó al instante la gente lo llevaba como agua porque todos querían tener el libro de los 25 años que lo hicimos con esta idea junto con el profesor Piñeiro, el padre Julián Zini y yo ellos el profesor Piñeiro habló sobre el chamamé Julián le dio su propia impronta acerca de la palabra él que el cura chamamesero de la palabra fue el que le dio muy un gran énfasis a la palabra chamamesera y a mí me tocó hablar sobre la sucesiva desde la primera hasta la última que yo a su vez convoqué a las bocas directas las personas que vivieron cada una de esas ediciones así que tuvimos de primera mano el relato las vivencias un archivo increíble con ese libro por eso todo el mundo lo quiere tener y creo que vamos por una reedición donde vamos a incorporar las ediciones siguientes y algo virtual sería bueno tenerlo por ahí como para la lectura online un acceso obviamente obviamente que es lo virtual es el soporte del momento así que ahí primero va a ser eso a tener en cuenta muy bien fuimos por el camino de plata recordamos algunos más sí al año siguiente en el 2016 pero que lo anunciamos la última noche del 2015 fue la nación chamamesera sí bueno eso fue realmente explosivo y tengo un gran orgullo de ese lema en particular porque creo que de alguna manera significó el reconocimiento para una enorme región porque sin sin desconocer que corrientes es la cuna que es donde se originó todo hay toda una región que de alguna manera es la región guaranítica es salirnos un poco de la parte geográfica cuando hablamos de nación chamamesera que somos una nación hermanada y son tan protagonistas Brasil Paraguay es lo que somos no tenemos un límite de mapa Julián sí y recurro a él porque realmente Julián estuvo muy cercano en todo este proceso él acompañó año a año juntos íbamos este armando incluso la bendición que él iba que él iba a hacer cada año referente a lo que al lema que se había propuesto este y y él estaba muy feliz que la fiesta haya tomado el rumbo de la celebración popular y no se restringiera meramente a un espectáculo musical delok delok de la felicidad ve el marco el Хорошо